Él es ya muy conocido, aquí en todo lugar, el mundialista, Eber Montoya, Eber Montoya ha llegado ya. Una de la tarde, un minuto, un abrazo, un placer saludarles, afectuoso, respetuoso, cariñoso, caluroso. El saludo que les enviamos a todos ustedes al mundo, donde quiera que estén de día, de tarde, de noche, de madrugada, con quienes estén, un abrazo. La verdad, es un placer muchísimo compartir con ustedes esta tira deportiva que comienza a partir de este momento con toda la información local, nacional, internacional y mundial. Yo les recuerdo que soy periodista de ACOR, licenciado por el Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Mi registro es 6106, pertenecemos orgullosamente a la ACOR, el capítulo Valle del Cauca, de la cual es su presidente, el doctor Epidio Moreno Lumiere, y en la Secretaría está don Hugo Núñez. A esta hora, estamos por el Real Audio, www.soneral1500cm.com, por Tunein Radio, por Valle Estéreos Online y Facebook de Carlitos Aragón, y... Por Facebook y YouTube, Deporte en Común, y por Twitter e Instagram, Deporte en Común. Perfecto, señores. Como siempre, antes de cualquier pelota, de cualquier bola, de cualquier información deportiva, está el mensaje del Pastor Juan Carlos Orejuela, todos los lunes, como siempre. Y el mensaje es, no se salgan del camino. Bienvenido, Pastor. Un abrazo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Deporte en Común, Deporte para Todos. Dice la escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33. Es un consejo que nos da la palabra del Señor en esta tarde, nos da una exhortación, si se puede decir así de esa manera, y una promesa al mismo tiempo. Qué interesante, porque todas las promesas que Dios tiene para su pueblo, tienen también una condición. Dice el Señor, sigan por el camino que el Señor, su Dios, les ha trazado. Dios ha trazado un camino. Ese camino no es visible, ese camino es una persona, y se llama Jesús. Estimado oyente y amigo que me escuchas hoy, el único camino para llegar al Padre es a través de Jesús. Y cuando tú comienzas a caminar con el Señor, a través de una relación diaria y continua con Él, vas a comenzar a experimentar cosas maravillosas en tu vida. Dice el Señor, sigan por el camino que el Señor, su Dios, les ha trazado. ¿Con qué propósito? Para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Tres cosas importantes, vivir, prosperar y disfrutar. Dios les bendiga y les guarde. Amén, 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 pastor. Sí, señor. La puerta para la predicción es ancha, amplia. Para las salvaciones es estrechita. Usted verá cuál escoge. De una, don David González está con nosotros, nos metemos con los titulares. Bueno, voy al titular mediático, ¿no? El titular mediático es que a las cuatro de la tarde ha citado una rueda de prensa en el Cali. ¿Para qué? Espero que no sea inoficiosa, ¿no? Estoy cansado de ruedas de prensa en el Deportivo Cali donde no se toman ninguna decisión. Espero que no sea inoficiosa la rueda de prensa porque nosotros los periodistas tenemos ocupaciones. Tenemos mucho que decir. Con este cuento ahora de tener que vender y hacer programas y toda esa vaina tenemos muchas ocupaciones. Entonces, que no nos hagan perder tiempo. La verdad, ya todos sabemos lo que pasa en el Deportivo Cali y las decisiones se tienen que tomar. Y tienen que ser radicales. De lo contrario, es muy complicado. Eso es lo que tiene que ver con lo mediático, lo que está pasando en este momento. ¿Algo nuevo del Deportivo Cali? Ahí, Felipe, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ever? Un saludo para usted, para mis compañeros y también para los estudiantes hasta ahora. En Deporte en Común, deporte para todos en Colombia y en el mundo. Pues, Ever, yo estoy con usted en esa parte. Porque la verdad, ir a rueda de prensa a la sede de Abasque Escobo solamente para escuchar a Luis Verán Domena decir algo que no sea una decisión, la verdad es oficioso. Esperemos a ver qué ocurre en relación a alguna noticia nueva. La verdad, por ahora, no, Ever. Estamos pendientes a ver si explota algo en los próximos minutos. Y ahorita que también si tenga una información. Permítame, voy con Andrés Muñoz, que tiene contacto directo a veces con el presidente Mena, porque ayer salió bastante ofuscado. Hay unos videos que lo acusan y creo que debe venir el Tribunal Deportivo, el Deportivo Cali, a reunirse y sancionar al presidente por los actos obscenos frente a la hinchada del equipo Deportivo Cali. Es cierto que todo está muy caliente. Es cierto que los insultos son muy fuertes. Ayer los escuché todos ahí en el estadio. A manera como se volteó la gente cuando terminó el partido a decirle de todo. No había visto el video, ya lo vi bien. No veía bien clara la situación y el gesto obsceno del presidente, ya lo vi. Y debe el Tribunal Deportivo Cali sancionar al presidente y justigarle su comportamiento. No sé si de Di Mayor vendrá otra reacción por comportamiento, porque eso incita definitivamente al público dentro del estadio. A ver, Andrés, ¿alguna noticia, alguna información de última hora? Porque si es una rueda de prensa, es para tomar una decisión. ¿Hay alguna decisión, Andrés? Buenas tardes. Eber, buenas tardes para usted, para mis compañeros y para todos los oyentes de Deporte en Común, Deporte para Todos. Eber, he estado investigando y la conferencia de prensa se va a basar en la situación económica, financiera, valga la redundancia, del equipo Deportivo Cali. Y también van a tocar el tema de la continuidad de Mayer Candelo, quien al parecer se le va a respaldar su trabajo. Y en mi opinión, ¿cuál trabajo, Eber? Si ni siquiera ha podido ganar un partido en el campeonato. Ahora, si se va a tocar el tema de la situación de Candelo, era para sacarlo. Claro. Así de sencillo. Obviamente. Es una tontería citarlo a uno a decirle que le van a dar continuidad a Mayer. Además, yo sí le exijo a Mayer Candelo, que ahí me cuesta decirle a técnico, porque lo habían preparado, que dé los nombres de los que están pagando por él. Claro. Es que hoy sale una declaración, hoy sale, no, ayer dio una declaración diciendo, generaliza con todos los periodistas, que tienen que particularizar, lo pueden generalizar. Y segundo, habla que sigan pagando, que aquí no me voy a ir. ¿Cómo así? O sea, aferrado al puesto, pese a que las cosas no están saliendo, allá volvió en el Igerón Burro. Bueno, cuando sacó a Luna y cuando sacó a Segura, volvió en el Igerón Burro ahí los hinchas. O sea, que los hinchas no están contentos tampoco con su actuación, señor Candelo. Y no creo que por eso estén pagando a los periodistas, para que le digan burro. No creo, no creo, no creo, no creo. Uno de las cosas se las gana por lo que hace, bueno, regular o malo. Pero bueno, voy a mis compañeros ya a saludarlos con los titulares, porque tenemos mucho material. José Arceí, bienvenido, señor. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Eber Montoya? Muy buenas tardes para usted, también para mis compañeros en la mesa. Y como siempre, para la amable audiencia de Deporte en Común, Deporte para Todos, comenzamos rápidamente con los titulares. Buenas noticias, porque Mariana Pajón, la colombiana, se destaca en el Panamericano. El antioqueño Diego Arboleda también fue protagonista en la rama masculina. Y daremos el recorrido de la fecha 11 de la Liga Colombiana y la tabla de posiciones. Linda fiesta, la de ayer en la 10K, que ya se institucionalizó. Se bajó de 27 minutos, una cosa impresionante, la carrera muy rápida. El keniano Edwin Foyt fue el ganador. Y buena la actuación de Omar González, el colombiano, quedó tercero en el podio. Excelente. Para hacer una carrera, está más acostumbrado González a medio fondo y fondo. Y sin embargo, en esa carrera fue tercero, o sea que fue una carrera brillante. O sea que tenemos material definitivamente para esta clase de carreras. Eber, ¿ese tiempo fue récord? ¿Qué pena? ¿Cómo? ¿Ese tiempo fue récord? No se fue a 26 y fracción, 26 y fracción, el colombiano hizo 29 y fracción. Hay que mirar bien el tiempo. Pero también dio récord nacional también del corredor colombiano. En carrera, ¿no? En carrera, en carrera. De todas maneras, ese es el tiempo ya que ha homologado por la Guala Treti, ¿no? Tiempo que se ha registrado en la primera 10K que se corre en la ciudad de Cali. Internacional Juan Pablo García, bienvenido. ¿Cómo le va, señor? Sí, buenas tardes a todos los oyentes de Deporte en Común, Deporte para Todos, y a mis compañeros de trabajo. Bueno, hubo muchos goles de colombianos. Bastantes. Uy, como 30. Sí, señor. Déjeme darle una liga de titular. Sí. En la mexicana, Roger Martínez, Harold Preciado y Avilés Hurtado hicieron goles. Yo espero ver a Harold Preciado en la nómina de convocados. Espero ver a Harold Preciado en la nómina de convocados. Vamos a ver qué pasa por la cabeza del señor Lenzo. Pero a los veteranos a los que no les fue bien este fin de semana, ¿no? No es que no les ha ido bien, no les ha ido bien, entonces en ese aspecto es complicado. Don Jason Moreno, caballero, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Eber? Con el saludo cordial para usted, para los demás y para todos los oyentes de Deporte en Común que nos escuchan a través de todas nuestras plataformas digitales. Le cuento que América, América, este Medellín volvió aterrizado a la América de Guimaraes. Sí, señor. Y pues ratifica que América es un once. O sea, el once que es titular y no más. Salió, salió. No, pero parece que el señor Guimaraes no tiene el once. Porque el señor Guimaraes definitivamente, el señor Guimaraes se mueve el equipo, lo desacomodó para el partido con Medellín y definitivamente fue complicado. Sí, la posible formación que había dado salió. Ninguno le pegó. Es sorprendente. Salió con otra alineación. Es increíble. Para después tener que meterlos en el segundo tiempo. Es que uno definitivamente... Y tarde. Y tarde, correcto. Y tarde, correcto. Esta voz que van a escuchar de Fernando Buriticá, es nuestro nuevo compañero, Arteviano además. Está terminando ya prácticamente su carrera en Artev. Va a ser el hombre que cubre el América. Hoy nos va a salpicar de noticias nacionales e internacionales. Fernando, bienvenido. Bienvenido. Qué rico tenerlo aquí en este grupo. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Sí, un gusto para mí estar aquí en este... Escúchale, José. ...común. Yo quiero para todos iniciando aquí una nueva etapa de mi vida. Y vamos con los titulares que les voy a decir. Que Paula Patiñola, un tíoqueña imparable, terminó en el podio del Tour de Ardechec. Y algo muy importante, Rafael Nadal después de 11 años vuelve a Colombia, va a jugar un partido de amistoso en noviembre. De ese partido de Nadal hay una anécdota muy graciosa, ¿no? Del expresidente en su momento de Santos. Que él llegó con Nadal y... O sea, llegaron Nadal y Djokovic. ¿Usted se acuerda de él? Sí, recuerdo. Que un partido de exhibición. Correcto. Que el presidente Santos los presenta. Dice, el número uno, Rafael Nadal. Porque en el momento era el número uno de Rafael Nadal. Y el número dos, Novak Jojovic. Jojovic, sí, sí, sí. Correcto, lo dijo en español. Perfecto. Don Denis, me llamó Andrés. Andrés, ¿algún invitado? No, señor, sino que el compañero nuevo, que un abrazo para él y Dios lo bendiga. Ah, bueno, ya usted le echó la bendición, entonces nos agrada muchísimo. Don Denis Guerrero, señor, bienvenido. Un abrazo, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Don Eber, buenas tardes a los compañeros y darle la bienvenida aquí a mi compañero Orteviano, porque lo he visto también el día sábado. Sí, señor. Fernando. Estudiamos, estudiamos en el mismo horario. En la mejor academia de radio y televisión que tiene. Nosotros tuvimos semestres. Es que el hombre me lleva un semestre. Un semestre más. Un semestre que se gradúa. No, y aquí agradecido con todo, con Dios y con la vida y saludar a toda la audiencia que nos sigue a esta hora de la tarde y esperar hablar más adelante del partido que ayer el Deportivo Cali empató y que sigue la enfermedad de Empatitis para el Deportivo Cali. No puede superar esa enfermedad de verdad. Perfecto, sí, señor. Ayer, no, en la fecha, cayeron tres invictos. El invicto de Millonarios, el invicto de la América y el invicto de la equidad de local. Y, lógico, volvió a ganar Nacional, que es la novedad. Volvió a ganar Nacional y acaricia entrar dentro de los ocho. Seguimos titulando, José. Seguimos con más titulares, porque la tenista Mariana Camilo Osorio asciende en el WTA, subió al puesto sesenta y ocho. Y el tenista español Carlos Alcaraz, campeón del US Open, tiene diecinueve años, el español. Benepoel, definitivamente sobrado, ¿no? Ratificando su condición de campeón de la Vuelta a España. Bueno lo de Superman López, que hicimos podio, pero no alcanzó. Bueno lo de Rigoberto Urán. Bueno lo de Molano ayer, que ganó la etapa. O sea, se ganaron dos etapas por parte del ciclismo colombiano. Y si metemos la de Carapaz, que es un poquito colombiano, que se forma aquí. Sí, cositas ahí. Me parece que hubo participación internacional o colombiana o ecuatoriana también muy importante en la Vuelta a España. O sea que sigue el ciclismo colombiano siendo protagonista en las grandes carreras de Europa. Igual los colombianos Rigo y Superman quedaron en el top 10 de la Vuelta a España. Y hubo dos victorias de etapa de colombianos. Buena participación. Lo acabo de decir. A ver, seguimos titulando, Pablo. Bueno, Eber, lo voy a decir como un colega. Este ganó Boca Juniors, mejor del Sistema Solar, del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester City, etc. Le ganó a River Plate en el Superclásico, fecha 18 de la Liga Argentina. Sí, señor, el gol de Benedetto. Lo vi como el hombre araña subiendo ahí esas mallas a Benedetto. Seguimos titulando, Edai Felipe. Ramón, Eber, anda tan feliz. Hablamos de Alexander Sverev, el alemán, que se baja de la Copa de Ibis. Quien sentenció de la Fórmula 1 fue Betel ayer. Verstappen. Verstappen, ¿qué Betel? Verstappen. Verstappen. Tiene dos escenarios para ganar en Singapur, para quedar campeón. No, pero es que la diferencia en puntos ya está muy grande. Sí, Eber, pero igual tienen que darse ciertas situaciones para que ya se vuelva inalcanzable. Los especialistas dicen que ya prácticamente se sentenció. No, está prácticamente. Pero tienen que pasar dos cosas, o pueden pasar una de las dos cosas, y ahorita le hablo de los escenarios que pueden pasar para que ya quede directamente campeón en Singapur. Sigamos titulando, Jason. De nuevo podio internacional para el fútbol femenino, pero de futsal sub-20. Sí, sucumbimos frente a Brasil. Siempre frente a Brasil. Ya, ¿cuántas finales van cuatro? Son los mejores, ¿qué hacemos? Este año fueron cuatro finales, cuatro perdidas. Y eso que no cuenta el partido de cuartos en el Mundial Sub-20, que también perdimos. Pero a mí no me duele porque perdemos frente a los mejores. Son los mejores. No hay nada que hacer. Son los mejores. Son los mejores. Pues, ¿qué hacemos si son los mejores? ¿Hasta cuándo? Como si a los mejores no les pudiera ganar. ¿Hasta cuándo? Yo diría que casi que por século a século. Ellos tienen un nivel, ya una ventaja impresionante. No, 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 no. ¿Titulares, Andrés? Sí, Eber, más titulares porque se escribe un nuevo capítulo en Junior con Julio Comezaña. Julio Diez, señor. Sí, señor. Julio Diez, qué peligro. Qué peligro ser técnico en Barranquilla si Julio está por ahí merodeando. Mi querido Dennis, otro titular. Oiga, sí, ¿hasta cuándo? Es que no conocen otro técnico. Y eso que se olvidaron de... ¿Del Zurdo López? Del Zurdo López. Pero mire, pero es que son cinco títulos. No, el Zurdo está ahí en las divisiones menores. No, no, yo sé, pero es que o es Comezaña o es el señor del Zurdo López. ¿Hasta cuándo? No pueden encontrar otro técnico en Barranquilla. ¿O Mendoza, Dennis? ¿Ah? ¿O Mendoza, Alexis? No, no, Alexis salió. Alexis salió, pero malo. Al contrario, Alexis salió porque le dijo la verdad. Sí. Déjame el titular, mi querido Dennis. Hablando de Juan Guillermo Cuadrado, dice que difícil caso, costos y bajo aporte lo condenarían en la Juventus. ¿Osto titular, Fercho? Se retira la mejor lanzadora de Jalina de todos los tiempos, Spock Catoa. Uy, 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 pero ya está Betega, ¿no? Ya está Betega. Ya tiene 41 años. Claro, claro, claro. Cerramos titulares, José. Ya para cerrar titulares, Fabra se mete en la historia de los superclásicos y también Gareth Bale en la MLS. Son las camisetas más vendidas en el torneo americano. Sí, señor. Cerramos titulares, Pablo. Bueno, y de Estados Unidos, USA, Jesús Ferreira, doblete. Chicho Arango, Cristian y su gol. John Heider, doblete. Y Andrés Perea, gol. Que Farah y Cabal hayan jugado la semifinal de Youth Open ha permitido que puedan jugar el torneo de maestros. Que se va a jugar en Italia, donde solamente juegan los mejores del tenis del mundo. O sea, que eso le permitirá a Caballos para jugar el torneo de los maestros. Que es el torneo con que se cierra prácticamente el calendario tenisico internacional. Cerramos titulares, ¿eh, Felipe? Así es, pero ahorita que están hablando de deportistas veteranos, Tom Brady, que arrancó con victoria en el inicio del fútbol americano. Exacto. Colombia se prepara ahora para el clásico RCN, que será del 22 al 30, precisamente. Y es la carrera que nos ocupa precisamente a nivel nacional con 21 equipos. Cerramos titulares, Jason. Argentina campeón en el América de Baloncesto. Ellos tienen buen baloncesto. Siempre han tenido Ginóbil. Bueno, ya hay un trazo de la fama, ¿no? Sí, correcto. Claro, claro, claro. Cerramos titulares, Denis. Bueno, pero aquí hay una noticia. Mire, Santiago Ario firmaría por una temporada con el Manchester United. Eso están diciendo, ¿no? Firmaría. Firmaría una temporada con el Manchester United. Ojalá, hombre. Increíble que Santiago Ario. Ojalá, porque Santiago Ario, oiga, después de esa elección frente a Venezuela. Que tenga más mercado Santiago que James es increíble, ¿no? Es increíble. No sé, pero ¿usted por qué me recuerda el caso de James? No, no, no. Usted sabe que yo soy Jamesista y lo voy a defender todo el tiempo. No, yo sé que sí, pero es que... Lo que pasa es que también hay que reconocer que Jamesito está gordito. Jamesito. Ah, Jamesito. No le digo Jamesito porque es como un hijo mío. Ah, bueno, perfecto. Es Jamesito. Yo tengo el derecho. Yo sí tengo el derecho de llamarlo Jamesito. A ver, a ver, Andrés. Es como un hijo putativo. Bueno, Denisito. A ver, a ver, mi querido Andrés, cerramos titulares. Yo no entiendo ustedes. Bueno, Pablo, ¿por qué se ríe? O sea, la verdad, no comprendo. No me cabe en la cabeza. Bueno, vamos. Un filósofo describió la risa como el descarrilamiento de un tren mental. Así que no se preocupe, Andrés. Cerramos titulares. Ah, ya, listo. Bueno, perfecto. La risa de salud. Liverpool hará homenaje a la reina Isabel en Champions, señor. Sí, señor. Cerramos titulares. Percho. Profe, Acier Martínez cierra un gran año con una cuarta plaza en la reunión de Xuris. Perfecto, señor. David González está con nosotros. Vamos a esta pausa y nos metemos de lleno porque estamos... Uy, estamos represados de material. Si piensas que tu aventura es peligrosa, prueba la rutina. Deporte en común, deporte para todos. Atún y sardinas, rey del mar. En sus eventos, en sus comidas, no puede faltar. Atún y sardinas, rey del mar. Alimento rico en minerales, sirve para la memoria, para el buen funcionamiento cardiovascular. Preferido por su alto contenido en vitaminas. Atún y sardinas, rey del mar. No puede faltar pedidos en el 315-626-4627 y en el WhatsApp 317-756-6378. De venta en supermercados de cadena, tiendas y graneros. Atún y sardinas, rey del mar. El rey de los atunes. Doctor Antonio Joaquín García, urólogo cirujano. Tratamiento de las enfermedades del tracto urinario, riñones, vejiga, próstata y genitales. Centro Empresarial Chipichape, consultorio 632. Teléfono 659-2059-369-7036. Celular 315-202-8267. Cita previa, presencial. Antonio Joaquín García, urólogo cirujano. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todo junto. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. AG Montajes. Si quieres aumentar las ventas de tu negocio, AG Montajes. Si quieres darle a tu negocio una imagen impactante, AG Montajes. Diseñamos, fabricamos e instalamos muebles para locales comerciales. Clientes como Megatienda Fabi Sport, Leco Sportif, Crocs, Super Mascotas, Payless. Dan fe de nuestro compromiso con su marca. Contáctanos al 315-559-1670. AG Montajes. Deporte en común, deporte para todos. Les saludo a Jorga Terol de América de Cali. Gracias por la confianza, el apoyo. Les mando un fuerte abrazo a todos. Dios los bendiga. Una 23 minutos. Un mensaje subliminal ha colocado... Harold Preciado. Harold Preciado desde México. Como dice Desuso, ¿no? El que lo entendió, lo entendió. ¿Qué dice? Dice, el que obra bien, le va bien. Nada más. Nada más. Y con una carita así, como escuchando. Como escuchando. Vea pues. Empezamos a ampliar noticias, mi querido José. Nos metemos de lleno con lo que fue, con lo que es la fecha once de la liga colombiana. Porque comenzó el viernes con el partido Patriotas contra Tolima, donde hubo empate 1-1. También en los partidos del sábado, Cortuloac cayó en condición de local 2-1 contra Unión Magdalena. El Junior de Barranquilla empató 0-0 con Deportivo Pereira. El sábado también el Medellín derrotó 2-0 a la América de Cali, donde el equipo Escarlata perdió su invicto. ¿Cuántos partidos fueron? ¿Diez? Diez. Diez partidos. Nueve de esta, más el partido Magdalena de la temporada pasada. Ahí perdió también su invicto el Millonarios, que cayó contra Once Caldas 2-1. Santa Fe derrotó 2-1 al Pasto. Jaguárens, en condición de local, cayó con Atlético Nacional 1-0. Y los partidos que se jugaron también el día de ayer, la Equidad y Envigado, donde Envigado derrotó 1-0 al equipo de Bogotá, donde también perdió su invicto, dijo Eber, también en el Campín. Equidad no perdía este semestre. Y Deportivo Cali, en condición de local, empató 1-1 con Bucaramanga. Hoy a las 8 de la noche, finaliza la fecha once con Águilas Doradas, Alianza Petrolera. Vamos a repasar rápidamente la tabla de posiciones. Hasta ahora los ocho clasificados. Millonarios es primero con 24 puntos. Segundo, Unión Magdalena con 21 puntos. Tercero, Once Caldas con 18 puntos. Cuarto, Santa Fe con 18 puntos. Quinto, el Pasto con 17 puntos. Sexto, América con 17 puntos. Ya muy cerquita, Atlético Nacional, que es séptimo con 16 puntos. Y octavo, Medellín con 16 puntos. Entonces, el Cortuluá, vamos a recordar que sigue en la casilla número 19 con 6 puntos. Y en el último lugar está el Deportivo Cali con 5 puntos. Perfecto, señor. Ha dicho Xavi Hernández, sufrimos mucho con Lewandowski en el Bayern Múnich. Tenerlo ahora con nosotros definitivamente es tremendo. Es un tremendo jugador que nos está dando una mano y está de goleador. Es el pichichi en estos momentos con 6 goles, encabezando precisamente la lista de goleadores del fútbol español. Y este no tuvo que atarse, ni aclimatarse, ni na, 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 na. Ese entró de una haciendo gole. ¿Noticia, Pablo? Ni esperar 30 partidas para hacer un gol. Ni 20 sesiones de entrenamiento. Hubo muchos colombianos que hicieron goles en el exterior, aunque vamos con la Liga Mexicana primero. El delantero Roger Martínez regresó a las canchas después de una lesión y anotó un gol con América de México que derrotó 2 por 1 al Necaxa por la fecha 14 de la Liga. Güey, carajo. Bueno, el gol fue al minuto 59. Ah, bueno, sí, el colombiano entró al minuto 59, perdón, y anotó el gol al 74. Querétaro y Santos Laguna 3 por 3. Dejaron Preciado, anotó el primer gol de Santos Laguna al minuto 25. Pachuca aplastó 6-1 al Tijuana. Nuestro jugador de nuestro país, Avilés Hurtado, anotó el cuarto gol de Pachuca al minuto 72. Perfecto, señor. Seguimos ampliando la noticia de Felipe. Así es, a ver, quedan solamente tres cupos para completar el cuadro de lo que será la Copa Libertadores Femenina que recordemos se disputará en el mes de octubre en territorio ecuatoriano. Lo voy a decir rápidamente los equipos clasificados. Boca Juniors por Argentina, Always Ready de Bolivia, Corinthians, Palmeiras y Ferroviaria de Brasil, la Universidad de Chile, precisamente de este país, solamente queda un cupo acá, por Colombia, América y Deportivo Cali, por Ecuador se clasificaron este fin de semana Independiente Dragonas, que es la versión femenina Independiente del Valle, y el club Ñañas. También en Paraguay se clasificaron Olimpia y Libertad Limpeño, en Perú hace falta cupo, en Uruguay está clasificado Defensor Sporting y en Venezuela también hace falta cupo. Hay que decir algo, puede haber algo muy casual en esta Libertadores Femenina, y es que a Cali le puede tocar el mismo grupo que le tocó en la Libertadores Masculina, con Corinthians, Boca y Orbe Irrería de Bolivia. Perfecto, noticia de Jason. La selección argentina venció en la arena de Giraldado de Recife a Brasil por 7-5-7-3 en la final de la América Cup de Baloncesto. Esto es un golpe para Brasil. Perfecto, noticia de Fernando, ampliamos. Habíamos hablado de Paula Patiño, la antioqueña que quedó imparable en el Tour de Ardeche. La antioqueña quedó, la antioqueña terminó este lunes, o sea, hoy el Tour de Ardeche en su primer cajón por las carreras europeas por etapas. La antioqueña este mismo año ya había sido cuarta en la Vuelta de Andalucía, también había quedado tercera en la Vuelta de Irrunzún y había quedado décima en la Vuelta a Burgos. También tuvo un gran desempeño en la Vuelta a Francia, ya que colaboró mucho en la coronación de su compañera Van Vildieu. Noticia, Andrés. Pero una información que se está diciendo en Catar, y es que James Rodríguez tendría interés de Panathinaikos de Grecia, uno de los equipos más tradicionales del fútbol griego. Sería la última carta del colombiano para volver a Europa. Noticia, Andrés. Mi estimado, gracias, mi estimado José Arzaíz. Hablando de Cuadrado, Eber, resulta ser que la prensa italiana, o precisamente el calcio mercado ha empezado a hablar sobre el fin de una era para Cuadrado, y no solamente ahora de Cuadrado, habla también de Alexandro. Dice, a día de hoy, dice la nota, a día de hoy, ambos se expiran el 30 de junio del 2023, y están llamados a vivir, salvo sorpresa, la que debería ser su última temporada en la Vecchia, señora, afirma Calcio Mercato. Pero lo importante o lo interesante es que llama la atención que Cuadrado es tal vez el jugador más polifuncional de la Juventus, que alegre y lo usa cada vez en una distinta posición para sorprender, y no parece que estuviera inconforme con su rendimiento, teniendo en cuenta su gran regularidad a sus 34 años de edad. Pero la prensa dice otra cosa, y ya cuando vienen jugadores, aquí nombran a Zingo del Torino, Arana del Corinthians, que son jugadores que pueden cambiar la cara a este equipo de Turín, y ya pues, usted sabe que lo viejito se tiene que ir haciendo a un ladito, pero desafortunadamente ya se le está cumpliendo una era a Juan Guillermo Cuadrado, una excelente era que hizo Juan Guillermo Cuadrado en Europa. Mire, disculpe que lo interrumpa allí usted, él se quejó, ahorita más adelante les digo qué sucedió, pero... Aquí estoy leyendo la noticia del problema del VAR, anularon un gol legítimo, porque Bonucci estaba habilitado, y después en otra toma se ve claramente que el jugador del contrario, de Zalarditana, prácticamente lo habilita... Él se llama Candreva, se llama Antonio Candreva. Exacto, el partido tenía que haber terminado 3-2, y el VAR se equivocó, para que vea que aquí le damos con todo al VAR colombiano, y en todas partes se equivocan, definitivamente esto del VAR no ha terminado definitivamente de pulirse. Pues igual se equivocan, pues todos son humanos en todo el mundo. Correcto, por eso está tratando de que el VAR que llegue nuevo... Sea un robot. Sea electrónico. Sea electrónico. Robot no, sea electrónico. ¿Será que esos también se pueden equivocar también? Si es electrónico, no, porque el ojo de halcón es claro. El ojo de halcón es electrónico y es claro, se ve claramente cuando la pelota en el tenis pega afuera, entonces no hay discusión de nada. Lo que sucede con el VAR electrónico es que a usted se le inflama una rodilla, y es fuera de lugar. Tiene calza 42, fuera de lugar. Y también fuera de lugar. No, tampoco. Pues sí, así es. Así han anulado goles. Han habido goles que se han anulado por un dedo, por una uña. Le recuerdo el de la final de América contra Santa Fe, en el Pascual, ¿a quién se lo anularon? ¿No fue a Adrián Ramos, que le anularon el gol en la final? Que porque... Por eso, que porque estaba un milímetro adelantado, una uña, una uña adelantada y le anularon el gol. Bueno, muchachos, dejemos que llegue el electrónico y lo juzgamos. Yo sí quiero aclarar el tema, porque el señor Juan Pablo me está diciendo que... ¿Me está refutando? No, no, no es que no me está refutando, yo estoy diciendo lo que ha sacado la nota Calcio Mercato, yo no estoy diciendo nada raro. Usted no se ve... Si ya el hombre, son 34 años, hay que decir que ya el hombre está pasando y tiene que dejar al costado y vienen jugadores importantes. Es que... Usted lo dejó los viejitos por un lado. ¿Y cómo hacemos? Para el fútbol son viejitos, ¿cómo hacemos? Perdón, Jame, no. Cuadrado. No, pero es que... Cuadrado se ha cuidado más que James. Ah, no, eso sí. Y fíjese, James tiene 31 años y también está de salida. Eso hay que decirlo también. Bueno, muchachos. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, claro, claro. Son distintas, son distintas. De todas maneras, yo sigo creyendo y esperando en Cuadrado, porque Cuadrado es un jugador que... Es el referente de la selección. No, tiene técnica, tiene técnica. En este momento es referente. Ese jugador se pone en su nivel, como ha sido sano, el jugador se pone en su nivel y el criterio puede ser un jugador importante. Ahora, ¿queremos ver nuevos jugadores? Sí, queremos ver nuevos jugadores. Yo quiero ver nuevos jugadores. O sea, una nueva camada de jugadores. ¿Usted esperaría el llamado a Cuadrado? Entonces, permítame para mí, para mí el referente de la selección es Luis Díaz, más no Cuadrado. No, perdóneme, fue referente, perdóneme, fue referente. Que usted ya olvide lo que hizo Cuadrado, es problema suyo. Dos mundiales. Así como ustedes olviden lo que hizo. Todo lo que lleva en Europa. Andrés, 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 no, el señor Cuadrado ha sido uno de los referentes de la selección. Claro. Eso, uno de los referentes. Pero ahorita el referente principal es Luis Díaz. No es que no estamos hablando de ahorita. Ahora no hay selección. Es que ahora no hay selección. A nadie le puede calificar de referente porque no hay selección en estos momentos. Ni siquiera los nuevos que van a llamar. Ahora, porque esos tendrán que demostrar. Yo quiero que esos nuevos que llegan a la selección demuestren lo que demostró Cuadrado. Demuestren lo que demostró James en el Mundial de Brasil. Demuestren lo que demostró Falcao antes del Mundial de Brasil. Que sus goles los clasificaron al Mundial de Brasil. O sea, yo quiero que estos nuevos... Hagan el mismo proceso. No, no, y que se conviertan en referentes. Se conviertan en referentes. Porque Díaz todavía está en deuda. Así de sencillo. Yo quiero verlo. El Díaz con la selección nueva quiero verlo. Porque el Díaz que vimos le ayudaron los jugadores veteranos y referentes. Lo poquito que leímos a Díaz con la selección en la eliminatoria, los viejitos, los que estamos sacando ahora, le ayudaron a que fuera jugador importante y a que lo vendieran para Inglaterra. Así es sencillo. Eber, yo no creo que vayan a sacar los jugadores de una vez. Eso tiene que ser un proceso. Sí, el Cuadrado seguirá siendo el eje principal de la selección. Eso no me cabe la menor duda. Yo no sé si el eje principal, pero me parece que sigue siendo un jugador importante. Y siempre lo... Yo me imagino que en esta última convocatoria, Néstor Lorenzo va a estar ahí. Muchachos, permítanme ir a esta pausa y nos metemos con América porque tenemos lo del Cali que es bien. Nos va a dar mucho tema. Nos invito a escuchar Deporte en Común, Deporte para Todos. Ahora le pega... En 1994, Vélez Sarty escribía su historia más dorada de la mano del Virrey Bianchi. La Copa Libertadores Intercontinental llegaron a nuestras vitrinas. ¡Los pibeles, señores! Y en este 2022 podrás jugar con los campeones. Si tienes hijos o familiares de 5 a 15 años, te esperamos en la Escuela del Fortín. Ubícanos vía El Callejón, Universidad San Martín, Hormiguero, vía Puerto Tejada. Mayor información 317-409-3207. Escuela Vélez Arquitali. ¡El Fortín de los Campeones! City Soccer, las mejores canchas al sur de Cali. Al sur de Cali. Drama sintética en perfectas condiciones. Zona de comida, iluminación LED de última tecnología, donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos. Ubícanos en nuestras redes sociales, en Instagram como City Soccer 2017. Reserva ya. Carrera 125, número 1959. 317-3725-231. Reúne tu grupo de amigos y ven a City Soccer, las mejores canchas al sur de Cali. Doctor Antonio Joaquín García, urólogo cirujano. Tratamiento de las enfermedades del tracto urinario, riñones, vejiga, próstata y genitales. Centro Empresarial Chipichape. Consultorio 632. Teléfono 659-2059-369-7036. Celular 315-202-8267. Cita previa. Presencial. Antonio Joaquín García, urólogo cirujano. Atún y sardinas rey del mar. En sus eventos, en sus comidas, no puede faltar. Atún y sardinas rey del mar. Alimento rico en minerales, sirve para la memoria, para el buen funcionamiento cardiovascular, preferido por su alto contenido en vitaminas. Atún y sardinas rey del mar. No puede faltar. Pedidos en el 315-626-4627. Y en el WhatsApp 317-756-6378. De venta en supermercados de cadena, tiendas y graneros. Atún y sardinas rey del mar. El rey de los atunes. Amigos, ¿qué tal? Le habla Osmán López. Se lo invito a escuchar Deporte en Común, Deporte para todos. Un abrazo grande. Una delatante 37 minutos. Noticias cortas. Vamos rápido, José. Vamos con ampliar información. 19 deportistas representaron a la selección Colombia en BMX Racing, en el Challenger Panamericano, en la pista internacional de Santiago del Estéreo, en Argentina, donde la triple medallista Mariana Pajón venía de un quinto lugar en el campeonato mundial de Nantes y logró una magistral actuación en el sur del continente. Diego Arboleda se coronó con el oro en la rama masculina y fue un buen resultado para la delegación. Noticia, Pablo. Bueno, vamos con los resultados de la fecha 30 de la MLS, donde juegan los colombianos. Dallas, 2 por 1 a Los Ángeles. El colombo estadounidense Jesús Ferreira anotó doblete y Cristian, el Chicho Arango anotó un gol con Los Ángeles. A mí me gustaría ver el Chicho Arango en la selección. Yo también. Chicago Fire, 3 por 1 al Inter de Miami. El colombiano John Haider Duran anotó doblete y Filadelfia aplastó 5 por 1 Orlando City. El descuento fue del jugador de nuestro país, Andrés Pérez. ¿Y el Chicho Arango fue convocado? Noticia, ¿no? Así es, le hablo de la Copa. Sí, le hablo de la Copa de Ibi, se ver porque el señor Alexander Esverev, el alemán, renunció el día de hoy a disputar la fase de grupos de esta competencia en Hamburgo debido a los dolores extremos que sufre el tenista que no ha vuelto a jugar desde sus lesiones semifinales de Roland Garros. Digo lo siguiente. ¿Dolores extremos a dónde? Pues dice tengo dolores extremos, ¿será algún tema de rodilla o algo por decirlo? Dolores extremos. Porque dice, hechos fuerces probablemente de más y ahora tengo dolores extremos. Bueno, explicó Alexander Esverev que precisa que ahora incluso andar es doloroso para él. Hasta donde yo sé de los extremos, sé de dolores fuertes, pero no se especifica a dónde. Eso, y dice que ahora incluso andar es doloroso para él. Perfecto. Noticia, Jason. Perfecto, le acoto a la noticia de José. Los jóvenes colombianos, Charly Falla conquistó el oro en la categoría Junior Damans. Le estoy hablando del Panamericano BMX. En la rama masculina, la categoría Junior también voló Colombia con Santiago Santa. Y gigante carrera de Valentina Muñoz, quien conquistó el título Panamericano en la categoría Sub-23. Recordemos que se disputaban seis medallas de oro. Colombia ganó cinco. Eber, ¿Usted se acuerda de la lesión que tuvo él en el tobillo? Sí. Que se torció ese tobillo, que fue ese grito impresionante. Sí, pero el periodista tenía que haber especificado ahí. Si es tobillo, es otra cosa, ¿me entiende? Tenía que haber especificado. ¿Noticia, Andrés? No. A ver, noticia. Don Eberro, mire, una noticia de última hora, la publica, bueno, se le da su respectivo crédito al periodista Gustavo López, colombiano que está en Estados Unidos, dice, Bayron Castillo admitió haber usado pasaporte falso y su nombre es Bayron Javier Castillo Segura, coincidiendo con certificado colombiano, en lugar del nombre del certificado de Ecuador que dice Bayron David Castillo Segura. Entonces, ¿ahí qué pasaría? Entonces, veremos a ver qué pasa, a ver si se pronuncia la FIFA al respecto. Pues vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, pero, bueno, los periodistas ecuatorianos todos estaban muy seguros de que era un montaje que le habían hecho a Ecuador, pero ya si el jugador lo dice, calienta esto. El problema es que ya todo está armado, ya se han armado los grupos y todo para el Mundial. Escuchemos a ver. Este audio es sacado del diario Daily Mail de Inglaterra, escuchámoslo. ¿Qué te dijo él? ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Yo llegué, no sabía nada de eso, de cómo arreglar cosas así, no sabía nada. Dijeron ya esto y lo otro, estamos a hacer esto, por aquí estamos a ayudar, necesitaba ayuda porque yo venía a querer ayudar a mi familia, todo eso, sabes cómo es la situación allá en Tumaco, todo eso. Yo llegué y bueno, comencé a jugar sin ningún problema, borrado de todo. Y así, y ahora que he visto que han surgido todos los problemas. Pero eso, ¿quién hacía eso con Marco Zambrano? ¿Tú sabes la persona, la sala que te llevó a sacar los papeles, a sacar la cédula? Yo estuve siempre en el complejo. Ya. O sea, había personas así que me llevaban a otro lado, no, nunca. Me llevaron a hacer esto, no, nada. Yo creo que ya trabajaban con otra gente, no sé cómo trabajaban. Pero Marco Zambrano te hizo todo eso, para el principio. Claro, él habló conmigo todo, que me iba a ayudar, esto y lo otro, y eso. Ya. Pero tú exactamente, ¿cuándo eres nacido? En el 95. 95. Sí. ¿Y en la cédula de qué año tienes? 98. 98. ¿Tus nombres verdaderos cuáles son? Bayron Javier. ¿Bayron Javier? Castillo Seguro. Castillo Seguro. Ya. ¿Cuántos hermanos son? Dos. ¿Tú y? Una hermana. ¿Una hermana tuya? Sí. ¿Y nadie más? Nadie más. ¿Y cómo se llama tu hermano? María Eugenia. Ya. Igual de mi nuevo papá y mi nueva mamá. Mi nuevo papá y mi mamá. Ya. ¿Y tu papá cómo se llama? Harrison Javier. Harrison Javier. Javier. ¿Y tu mamá? Olga Eugenia Ortiz. Ortiz. Ya. Si no, Seguro Ortiz. Seguro Ortiz. Ya. ¿Y ellos saben de la situación esta que te hizo Zambrano? Claro, ellos saben de todo. Todo. Porque yo en principio yo jugaba allá. Y jugábamos, jugábamos, cruzamos la frontera. Porque el equipo que nosotros teníamos. Porque cruzan los equipos de ahí de Tumaco. De Tumaco a San Lorenzo. Todos. Cruzan, cruzan. Nosotros teníamos unas pruebas a San Lorenzo. Me acuerdo tanto. Pero en esas pruebas que se hacían ahí en San Lorenzo, yo no me quedaba en ningún equipo. Bien. Y el compañero que se quedaba mío, él no se presentó. Y entonces me dijeron que tenía que venir yo. ¿Y quién era el que los... Era otro jugador. Y me tenía que quedar yo. Y a la casa le dije a mis padres que tenía que venir. Pero en ese tiempo la casa... Bueno. Yo no sé qué se podría hacer ahora. Chile sí fue muy incisivo en eso. Y sin embargo FIFA desestimó lo de Chile. Después Colombia también lo hizo. Lo desestimaron. Y al final fallaron a favor de Ecuador. Y se hizo el sorteo. Y ahí está Ecuador dentro del grupo mundial. Sí. Eber. Solamente Chile presentó ese recurso para que le dieran el cupo al mundial. Pero Colombia no se pronunció para nada. Colombia sí envió una carta. Sí, sí, sí. Colombia sí lo hizo. Colombia sí lo hizo. Chile presentó más documentos y de todo. Pero Colombia también protestó. Y además, por eso se apuró la contratación de Lorenzo. De contratar rápido el técnico de Colombia. Que se ve como una lujo ahí que de pronto Colombia podría ir. Tenían la ilusión, por la información que había, de que la FIFA pudiera voltear esto y facilitar a que Colombia pudiera pelear la posibilidad de no volver al mundial. Por eso se apuró lo del técnico. Colombia tenía clara esa situación. Pero ya cuando FIFA definitivamente desestima todo, pues ya todo se acaba y se cae. Porque en su momento, yo recuerdo de su run, ¿qué afán tenemos para contratar técnico? ¿Qué afán tenemos? Nosotros podemos contratar técnico el próximo año. Pero esta vez se apuramos para contratar técnico pensando que de pronto algo podía salir de esto. Que no salió. Noticia de Denise. Permítame, pero aquí estoy leyendo una declaración de Fernando Jaramillo meses atrás en donde decía, Sobre el caso Ecuador, no tenemos la más mínima expectativa. Estamos totalmente al margen. No estamos esperanzados en que sea una opción para ir al mundial. Tenemos los pies sobre la tierra. Al decir estamos al margen, quiere decir que no presentaron ningún recurso para que le dieran el cupo al mundial. De todas maneras, la sanción puede ser para el jugador y para la Federación Ecuatoriana del Fútbol. El señor Jaramillo no tiene la autonomía para hacer eso. Eso todo lo hacía Ramón Yesurún. Exactamente. Pero bueno, nos quedamos en esto. Pero igual lo que estaba diciendo, las sanciones pueden ir para el jugador que no puede ir al mundial y para la Federación Ecuatoriana del Fútbol, nada más. Pero Ecuador va a estar en el mundial, eso hay que decirlo. Eso no lo van a dar. Santiago Arias es agente libre después de finalizar su vínculo con el Atlético de Madrid. Lo que le da la posibilidad de negociar con cualquier club y Manchester United aparece por ahora como el único interesado en ficharlo. Según Tim Talk, el técnico Ten Hag estaría adelantado o adelantando el proceso para que se pueda cerrar pronto el fichaje del colombiano. Ya que Juan Bisaca no le gusta al entrenador y quiere competencia para Adalot, quien por ahora viene siendo el titular. Ampliamos, Percho. Vamos con la noticia de Nadal. Nadal después de 11 años vuelve a Colombia a jugar una exhibición. Ahora, después de 11 años, Nadal estará de vuelta a Colombia para una nueva exhibición y lo hará al lado de uno de los productos de la escuela de tenis que dirige Tony Nadal, el reciente subcampeón de la US Open, el noruego Casper Ruhm. Según Nadal y Ruhm, en Colombia ya está confirmado ese encuentro será el 26 de noviembre en Bogotá y muy seguramente en el mismo escenario que ahora se llama el Arena Movistar. Correcto. Sí, ese es el escenario natural que están acondicionando para eso. Vamos a escuchar a Iván González, nuestro atleta colombiano, que quedó tercero en lo que fue la 10K ayer avalada precisamente por la bola TETI y que ganó Erwin Foy, que fue el ganador el Kenyatta. Escuchámoslo. Hola, mi nombre es Iván González, soy de Bogotá, represento al equipo por venir. Bueno, ¿y le contaron por qué participantes en la carrera? Bueno, yo ya soy un atleta profesional desde hace 17 años, casi que toda mi vida en el mundo del atletismo, me encanta correr, aquí en la carrera del Pacífico pues la primera versión de una carrera internacional y espectacular, que es imperdible para cualquier atleta colombiano, así que aquí estamos presentes, representando a mi equipo por venir, muy contento de mi participación el día de hoy, fui tercero, primer colombiano, así que agradecerle a toda la gente de Cali que está acompañando este evento. Perfecto, ahí estaba el colombiano tercero, excelente carrera. Vamos con la ficha de América-Medellín o Medellín-América, Jason. Perfecto, le entrego la ficha de Independiente-Medellín en el arco, Andrés Mosquera, en la zona defensiva Arbolea, junto a Víctor Moreno, Andrés Cadaví, Germán Gutiérrez, en la zona de volante, Adriana Guerri, el buen Adriana Regi, Daniel Torres, más adelante, Jordi Mori, Monroy, junto a Olaemir Hernández y como delanteros, pues la bestia negra, Díver Cambindo, junto a Luciano Pons, la variante del equipo de la capital de Medellín, Felipe Pardo, entró por Juan Arbolea, Cristian Marrugo por Luciano Pons, Oscar Méndez por Daniel Torres y Juliano Gómez por Jordi Monroy, las tarjetas del equipo de Medellín, Díver Cambindo al 32 amarilla y expulsaron al 93, Germán Gutiérrez, los goles, los dos, de Cambindo al minuto 3, y 57, nos vamos con la de el equipo Escarlata, América de Cali. Sí. En el arco, Joel Graterol, en la zona defensiva, Daniel Quiñones, junto a Marlon Torres, John García y Brian Vera, en la zona de volante, Espino, junto a Carlos Sierra, más adelante, Mena y David Lemus, adelante, Quintana y Adrián Ramos, las amarillas del equipo Escarlata, al minuto 16, Daniel Quiñones, 61, Gianfranco Peña, y 76, Didier Pino. Las variantes del equipo, al 57, entra Peña por Quintana, Juan Pérez, por David Lemus, Deiner Quiñones, por Ratón Quiñones, y en el 73, Nicolás Giraldo por Vera, al 89, Daniel Hernández por Didier Pino. Sorprendió lo de Lemus por Quiñones, ¿no? No, sorprendió lo de muchas cosas. Si América... No, y lo de Quintana también. correcto, es que déjame voy allá, porque es que si América tenía una baja muy importante que era Portilla. Pero habíamos hablado que extra micrófonos que iba a ser Pino el que iba a jugar, No, te digo, pero te digo, déjame terminar la idea, mi querido José. Si ya de entrada, quien venía siendo figura en América que era Portilla, no iba a estar en el partido, sobraba que el técnico hiciera otras variantes, porque se iba a acomodar, se iba a desacomodar más el equipo. Cuando veo la promoción, no veo a Deiner, y no veo a Peña, que ya tiene unos automatismos creados y trabajados con Ramos, ¿me entiendes? Porque es que, y aquí había acomodado al profesor Guimarães, metió a Quintana porque le dio el gol del triunfo del clasivo. Exacto. Exacto. O sea, como para que, no, 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 no hiciera mala cara a Quintana. Como un premio ponerlo inicialista. sí, pero es que sacrifica definitivamente el equipo, sacrifica el equipo porque puso a Ramos a jugar distinto, ¿me entiendes? Porque ese Quintana es un jugador que necesita que lo surtan. Yo sé que con Ramos alterna la posición de centro power, ¿me entiendes? Llegando por el centro, o sea, para arrebatar de cabeza y todo, pero cuando eso sucede, a Ramos le tuvo que hacer un trabajo muy bravo que tiene que venirse a la raya. Sí, él lo hacía, él lo hacía, pero lo hacía cuando tenía 25, 26 años y fue campeón con Umbaña precisamente jugando así de carrilero. Pero es que el Ramos de ahora es un Ramos definidor, es un Ramos que juega de pivo y que necesita a quien lo acompañe precisamente para ello. Y quien lo venía haciendo era Peña y lo venía haciendo muy bien. Porque Peña, aparte de que está aprovechando mucho los movimientos de Ramos, porque Ramos es un jugador que les enseña a todos en la parte ofensiva a jugar, pues hombre, ya estaban prácticamente mecanizados algunos movimientos para usufructuar espacios que dejaba precisamente Deportivo Independiente Medellín en la defensa. Pero la verdad, a ver Pablo, yo, 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 la América no lo vi, no, la verdad, no, 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 no se acomodó, lo hizo incómodo. Este Medellín es muy fuerte en la mitad de la cancha, con una reggae que es, es, es un protagonista total, con un, con un liderazgo impresionante. No, es que, en la nómina que vemos de Medellín es muy superior a la América. Pero América entra, entra acondicionado porque le marcan el gol al minuto tres. Sí, es un gol de camerino también. Sí, pero, pero, pero el gol es un descuido también. Sí, es que es un gol de cabeza allí, pero yo siempre lo dije, cuando América dejó de ir a Cambiendo, yo dije, ah, América, América, ¿por qué deja ir ese jugador, hombre, si este jugador hizo tantos goles en la B? Era pulirlo aquí, tenerle paciencia y llevarlo como lo está haciendo Medellín. Medellín lo ha aguantado y lo está convirtiendo en un killer, ¿verdad? Te cuento, ese jugador lo van a vender, y lo van a vender muy bien al exterior. Sí. Porque es un jugador, es un jugador que, viste los goles de ese jugador. anticipando. Se sabe mover, es que ataca, ataca. El segundo gol, ¿cómo le cabeció a Torres? Lo anticipó. Es que se suelta, él se suelta de la marca y ataca la pelota, y está increíble, en el segundo gol dejó sin relación a Graterol, Graterol solamente la vio. Y es que se le anticipó a Torres, Torres ni siquiera lo esperaba. Es que lo digo, fue una movilidad impresionante, le han enseñado movimientos a Cambiendo, y lo están convirtiendo en el goleador que queremos ver, y yo no entendí por qué América dejó de ir ese jugador, porque parece que sea un jugador para pulirlo, para llevar al lado de Ramos. Ese muchacho hoy estaría volando, estaría volando definitivamente. Ahora, Eber, yo sé que uno tiene que iniciar hablando del primer tiempo, pero mire, en el primero y en el segundo tiempo, yo vi igual el partido de que... Yo no vi que América cambiara mucho. Claro, y Medellín era el que manejaba la pelota. La manejaba con Vladimir, con Cambindo, ya estaban ahí. No, con Vladimir, Cambindo, ese arreglo en la mitad de la cancha, es un jugador. No, incluso cuando entró Marrugo también, cuando entró Marrugo también le dio otra cara a Medellín. Es que Marrugo es otro líder, y es un jugador que sabe con la pelota. O sea, tenía muchos manejadores con la pelota el equipo de Medellín. Estaba Vladimir, entra Marrugo, estaba... Ese Ponce también es bueno, también se sabe mover. Ese Ponce es un provocador. Pero se sabe mover, pero se sabe mover. No, no, es que es un delantero que se sabe mover, es un goleador, ¿me entiendes? Ahora está yendo a los goles Cambindo, pero Ponce es un goleador importante, y le ayuda a distraer precisamente, se lleva a marca para que Cambindo pueda capitalizar. Y no olvidemos a Torres, a Cadavid también, que son líderes también. Pero en la marca de América, yo vi muy pasivo a la América, con Pino y con Sierra. Ahora, si Sierra no tiene a su lado un perro de presa, si Sierra no se siente. Sierra sí, sí señor. Exactamente. No pesa para nada. En lo que necesita América, cuando América pierde la pelota, con el físico que tiene Sierra, es que Sierra tiene lomo, tiene físico, ¿me entiendes? Con el peso, si él no tiene un perro de presa, que le ayude allí, si no está Paz con él, si no está ahora en Portilla, se pierde completamente. Y no gravita, no quita, no maneja el sector del bloque bajo, ¿no? Cuando América retrocedía, Medellín era muy superior. Medellín le subía el bloque y le tocaba la pelota, definitivamente, sobre todo jugando por los costados. Le jugó mucho por los costados a Medellín, a la América, y por ahí le hizo daño. Por ahí le hizo daño. Pero a mí se me hizo, la verdad, bueno, de pronto usted, Manuel, irá encima, pero a mí se me hizo tan extraño ese partido de la América frente a Medellín, porque es que cuando jugó el cuadro rojo frente al Deportivo Cali era otra cosa, como manejaban la pelota. No, pero es que también con el Cali también fue distinto rival. Pero algo va de Medellín a Cali, por favor. Sí, claro. Medellín tiene una nominota, te cuento. sí. Medellín tiene una nominota y nota. En el papel tiene un equipazo. Yo tengo una cosa, Tanto en defa, en medio, en ataque. Tiene alternativas. Claro. Yo tengo una cosa, yo la verdad, pensé que el partido iba a ser más parejo. Usted vio lo de David González, ¿no? Sí, el técnico de Medellín. En el clásico frente al Nacional jugó igualito, el único hombre que cambió fue a Rick Cauter, porque el Cauter era el que se quedaba atrás sortiendo balones. Frente al América coloca a Regui, ¿cuál es el otro muchacho que coloca ahí? Coloca un doble cinco. Daniel Torres. Daniel Torres, coloca un doble cinco. Que apenas llegó, Daniel apenas llegó. Te coloca un doble cinco. Porque el 5-5 tradicional de él está lesionado, el Baiza no se ha recuperado. Juega con un doble cinco, pero adelante va a los dos delanteros. Correcto. Fíjate. O sea, sigue con la misma titular, sigue con el mismo equipo. América no, América cambió totalmente el planteamiento. Yo no sé qué pensó. Yo no sé qué quiso hacer, la verdad. Porque si vas a jugar frente a Medellín, en el Atanasio había que jugar con dos volantes de marca, por lo menos por hablarle la mitad, sabiendo ya la titularidad o sabiendo ya los titulares que tenía Medellín, América tenía que jugar con más gente en el medio campo para poder dominar ese medio. Y dejan a Sierra solo. Si no le colocas a un hombre que le absorbe y haga el trabajo sucio en el América, la mitad, olvídate, ahí no vas a poder, y Sierra no va a ser importante, Sierra es un llegador. Ese hombre era Pino, pero no supo. Esa zona que llama el 14 ahorita, esa zona la maneja muy bien Sierra. No en grana. El jugador que tenía que mostrar ahí era Pino, porque era la emergente. Es que no hay otra alternativa en esa zona de la cancha. ¿Cuál otra alternativa había? Andrade. Pero Andrade... Andrade. Exacto. Claro, pero que esas eran las dos alternativas que tenía el América, por eso. Pero a mí lo que me preocupa es que el equipo sea tan inconstante. Porque es que... No mantengo la novia. No, y el técnico... Si a mí me dicen que está lesionado Quiñones, que está lesionado Peña, bueno, listo, le tocó. Le tocó colocar lo que tenía. Pero hay jugadores que venían de jugar el Clásico bien. Porque, a ver, es que el éxito de Gamero Gamero tiene una nómina muy corta. Pero el éxito de Gamero es que juega con los mismos siempre. Y entonces, entre Daniel y Macalister hay automatismos. Entre los delanteros hay automatismos. Entre los dos centrales hay automatismos. ¿Me entiendes? Ha creado equipo y entonces hay unas yuntas que hacen el colectivo y por eso lo hacen tan sólido millonario, sobre todo cuando tiene la pelota. Qué difícil es que traiga la pelota a millonarios porque era creado en ese grupo de jugadores una continuidad de juego que solamente se da con el tiempo y con que el técnico le dé la continuidad precisamente a la nómina. Entonces, no entiendo por qué Guimarães terco, terco. Aquí repito la palabra. Evidentemente, para ser técnico de fútbol se necesita cuatro fotos tamaño cédula y ser terco. Y se le puede aplicar al señor Guimarães porque es increíble. Si tiene el equipo armado, ¿por qué lo desbarata? Ya habías perdido un jugador muy importante que era Portilla. ¿Para qué hacer dos cambios más? Ya fueron tres movimientos más que tuvo el equipo. Entonces, el equipo no se sintió frente a un equipo. No me tengo mentira, lo que es Nacional y Medellín hacen pesar mucho su condición de local. Sí, claro. Mucho. Con más de 20.000 personas cada uno. Mucho, 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 mucho. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió? Que América no jugó a mitad de semana. Porque tenía los jugadores descansaditos para jugar con los mismos titulares que jugaron en clases. Es que muy amantivo en ese sentido. Mientras que Medellín sí jugó. Claro, Medellín jugó. Y jugó a mitad de semana. Y jugó a mitad de semana. Entonces, son las cosas que a veces no comprendo uno del técnico de Guimarães. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué quiso inventar en Medellín? Vamos con los invitados. Perfecto. A ver, escuchemos al profesor Alessandro Guimarães que habla de las sensaciones que le dejó este partido y lo que se vendrá para el equipo Escarlata aquí en los micrófonos de Deporte en Común. Es una victoria o una derrota, perdón, que duele. Por supuesto que sí porque nos corta una racha que traíamos bastante buena pero que en algún momento iba a pasar. Nuestra felicitación nos superaron. Nos superaron muy bien lo que decís. O sea, nos superaron en los duelos. Nosotros no jugamos el tipo de juego que nosotros tenemos que jugar y en eso ellos también nos ganaron. Lo que pasa es que lo que hace cambiar absolutamente todo el control fue el primer gol de ellos comenzando el partido. A partir de ahí nos desubicó ese gol. O sea, nos pegaron un punch y pudimos ir saliendo de ese aturdimiento recién al minuto 20 del primer tiempo. y entonces, claro, teníamos que rehacer lo que habíamos estado practicando. Dentro de eso intentamos, creo que al final del primer tiempo hicimos un ajuste con los mismos jugadores. Por lo menos pudimos tener más claridad para intentar llegar al último cuarto de cancha de ellos que era lo que nos estaba faltando. Y después con los cambios que hicimos y creo que el equipo también pudo balancear otra vez el partido pero ya era un partido en donde el rival hizo su juego o sea, cerró filas y esperó algún otro despiste de nosotros. Lo que nosotros tenemos que actuar es en que algunas situaciones que sucedieron hoy de concentración de atención de sobreponerse cuando te den el primer golpe. Eso es lo que tenemos que trabajar en estos días para el partido contra Pereira. Tener que preparar el partido del jueves donde necesitamos obviamente el respaldo de nuestra hinchada para completar el partido que nos falta y acercarnos a este grupo de ocho. Vamos con otro invitado. Perfecto, escuchemos a Joel Gratero del Arquero de América que queda con inquietud de haber perdido ese partido y también para lo que se viene para el equipo escarlate. A mí no me gustan los arqueros que no intenten algo. Esos arqueros que quedan parados. Pero es que el segundo goler no lo esperaba. No lo esperaba. Eso fue espectacular. Sí, pero no lo esperaba. Pero es que Gratero es alto, es pegado. Si él intentaba algo con la mano alguna cosa. Yo creo que él pensó que Torres le iba a rechazar y se adelantó. Cambiño se le adelantó a Torres. Incómodo le cabeció. El factor sorpresa. Escuchemos a Gratero. El factor sorpresa. El rival fue superior hoy. Fue un poco más asertivo. Incluso en las vocaciones que tú mencionaste que también tuvieron. Tuvieron esa claridad a la hora con mucho espacio de levantarnos los balones al área o encontraron mucho ataque, mucho balón parado en cornes. Eso se viene a las vocaciones que intentaron crear. Fueron asertivos cuando las dos que tuvieron y bueno, nosotros también intentamos. Creo que en defensa también estaban en su noche, en su día y por eso también se llaman los tres puntos hoy. Pero esto nos sirve para aprender. Creo que veníamos con una soledad importante en defensa. No quiere decir que después de esto se nos derrumbe, sino al contrario. Creo que esto nos hará más fuerte, nos hará más sólido a la hora de enfrentar los partidos, sobre todo de entrada. Pero bueno, esto es fútbol y vamos hacia adelante, nos levantamos. Como dijo el profe, veníamos una racha, pero hoy se nos corta. Igual no nos quita la competitividad, las ganas que tenemos de lograr los objetivos. A mí como jugador era al contrario, más bien me irrita mucho más esto y me enciende más la competitividad para enfrentar los siguientes compromisos. Internamente se maneja de que ni las victorias te tienen que elevar demasiado, ni las derrotas te tienen que hundir. Entonces, veníamos creo que siendo constantes, siendo sólidos y la derrota no nos hunde eso. Estamos, por supuesto, que irritados por perder. Nos encanta ganar a todos y cuando no se puede pues siempre tú buscas en qué fallaste y a mejorar en eso. Eso nos animo que hay en este momento. La tranquilidad de que tenemos que seguir siendo sólidos, seguir yendo por lo que nos estamos proponiendo como equipo y manejarlo de esa manera. Cada partido distinto, cada escenario son 90 minutos que te presentan mil posibilidades de jugar el fútbol y bueno, hoy no fue nuestra noche. Vamos a ir a Cali y a enfrentar los partidos que tenemos en casa y aprovecharlo al máximo en nuestra localidad, hacernos fuerte y sobre todo, como he dicho muchas veces, mantener la solidez que hemos mostrado. Perfecto, ahí estaba Joven Graterol, vamos a esta pausa y venimos porque nos ocupa el Cali también. Hola, soy Ronaldo Ortiz, los invito a que escuchen Deporte en Común, Deporte para Todos, invitación total. Invitación total. Doctor Antonio Joaquín García, urólogo cirujano, tratamiento de las enfermedades del tracto urinario, riñones, vejiga, próstata y genitales, centro empresarial Chipichape, consultorio 632, teléfono 659-2059, 369-7036, celular 315-216, 202-8267, cita previa, presencial, Antonio Joaquín García, urólogo cirujano. La Escuela Vélez Arficali, busca talentos, si tienes hijos o familiares de 5 a 15 años con ganas de entrar al mundo del balón, te esperamos en la Escuela del Cortín, ubícanos vía El Callejón, Universidad San Martín, Hormiguero, vía Puerto Tejada, estaremos de lunes a viernes 4 o 6 de la tarde, sábados de 8 a 12 del día, síguenos en Instagram como Vélez Arficali, escríbenos al WhatsApp 317-409-3207, o al correo Vélez Arficali arroba G-Bail.com, Escuela Vélez Arficali, el fortín de los campeones. De menos. De menos. 1500 AM. 1500 AM. Atún y sardinas rey del mar, en sus eventos, en sus comidas, no puede faltar atún y sardinas rey del mar, alimento rico en minerales, sirve para la memoria, para el buen funcionamiento cardiovascular, preferido por su alto contenido en vitaminas. Atún y sardinas rey del mar, no puede faltar, pedidos en el 315-626-4627 y en el WhatsApp 317-756-6378. De venta en supermercados de cadena, tiendas y graneros, atún y sardinas rey del mar, el rey de los atunes. Hola, mi nombre es Genesis Vegas, jugadora profesional del club de equidad seguros y quiero mandarle un saludito a Deporte en Común. Dos de la tarde, cinco minutos, noticia José. El español Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del abierto de Estados Unidos. el primer grande de su carrera y a los 19 años de edad se convirtió en el número uno del mundo, el más joven siempre tras vencer a la final contra el noruego Kasper Ruth. Alcaraz triunfó por 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3 en tres horas y veinte minutos ante Ruth para alcanzar la gloria en Nueva York en la que es el campeón más joven desde la victoria de Pete Sampras en 1990. Noticia, Pablo. Bueno, Diego Valoyes anotó un gol de penal con Talleres de Córdoba, derrotó uno por cero a Defensa y Justicia. Esto fue por la fecha 18 de la Liga Profesional Argentina, Boca Juniors uno por cero frente a River Plate. Jason. Colombia perdió 3-0 ante Brasil en la final de Sudamericano sub-20 de futsal femenino, equipo que se fue sin ruido y trae la de plata. Perfecto, señor. Sigamos con noticia Fercho. Profe, se retira la mejor lanzadora de jabalina de todos los tiempos se retira, se llama Bárbara Spocanova. Anunció este viernes la decisión de poner fin a su exitosa carrera en una rueda de prensa celebrada apenas 3 horas después de que se completase su último intento en la final de la Liga de Diamantes del 2022. Miren, como para casarse con Barbarita y llegarle borracho a medianoche, ¿no? Noticia, Andrés. Es serio y piensa malo. Sí, señor, escuchemos al profesor Julio Comezaña en su presentación como técnico de Junior quien a propósito de ver, yo recuerdo que hace una semana entrevistamos en exclusiva al profesor Comezaña y él decía nunca me he ido de Barranquilla y de Junior. Una semana después es presentado como técnico. Escuchemos al entrenador uruguayo. A ver, ¿qué pasa con Julio? ¿Andrés? Ese juro costeño, ¿verdad? A ver, bueno. ¿No se escucha? No, para nada, no se oye nada, nada. Permítame un momentito. A ver, bueno, mientras tanto, Denis, déme una noticia, Denis. ¿Le oye el parque? Sí, ¿ya lo tenés ahí o qué? ¿Sí? ¿Ahí se escucha? No, nada, nada, nada. Denis, vamos a la noticia. No, te voy a dar la de Juanfer. Dice el parte médico, dice el colombiano tiene una molestia muscular en el aductor izquierdo, según el parte médico de River. La fecha FIFA se aproxima y dependerá de su evolución para saber si le alcanza para entrar en la convocatoria de Néstor Lorenzo y para enfrentar a Guatemala y México. 24 y 27 de septiembre en Estados Unidos. O sea, creo que es la otra semana. Pero ya lo están dando como convocado. No, pero es que la nómina la tiene que dar el señor Néstor Lorenzo esta misma semana. Es más, me imagino que la debe ir hoy. Pero ya lo están dando como convocado. No, pero es que él está en esa lista. Exacto. Él es convocable. Claro. Es que yo carrascal también. Él es convocable. Yo pienso lo mismo que usted. Yo pienso lo mismo que usted, pero él es convocable, Pablo. Es que sí. Que a usted y a mí no nos guste es otra cosa, pero él es convocable. Lo van a convocar. ¿Quiere ver? A ver si está Julio. ¿A Quintero? A Quintero no. ¿Qué hubo de Julio? ¿Nada? Escuchemos a Julio aquí a ver. No, definitivamente no. No, Julio ya pasó. Julio, estamos en septiembre ya. Hablado tanto. Se creció Julio. Bueno, vamos con, vamos con, no, antes de ir con la ficha del Deportivo Cali, vamos a escuchar al señor Mayer Candelo. En donde en rueda de prensa, yo les quiero pedir a Mayer Candelo que cuando vaya a una rueda de prensa, vaya con argumentos futbolísticos, a defender, a defender su cuestión táctica y lo que está haciendo en la cancha. Y que no vaya con argumentos baladíes, desmontándose por las ramas para no tocar verdaderamente lo que está pasando en la parte táctica del equipo. Porque a mí me cuesta creer que un equipo solamente juegue 15 minutos y que después se desmorone completamente y sea capaz de entregarle al rival y le sirva todo prácticamente para que le haga daño y para que le gane el partido. Afortunadamente, por el arquero Sánchez, Bucaramanga no ganó. Y porque el señor Felipe Olva le dio por sacar a Sherman Cárdenas y a Airo Moreno. Porque cada vez que Dairo llegó, les llevó peligro a la defensa del equipo deportivo Cali. Y cada vez que Sherman cogió una pelota, puso una pelota de profundidad para que el equipo hiciera daño a la defensa del equipo verde y blanco. Y entonces, vaya con argumentos, Mayer, a la rueda de prensa. No vaya a buscar a los periodistas. Hoy, hoy admiro muchísimo más a Carlos del Pibio Alderdama. En los peores momentos del equipo deportivo Cali, llegábamos todos al unísono con el micrófono. En el tiempo se podía hacer rodeando a Pibio, sin ningún problema, eran 15, 20 micrófonos. Pibio, dice el tal directivo que la prensa, eche, la prensa no juega. Usted juega, usted juega. Yo, 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 usted no estuve acompañado en la cancha. Usted juega, usted juega, decía Pibio. No, no, usted no tiene nada que ver. La culpa es de nosotros. Nosotros somos la culpa. Nosotros lo que jugamos en la cancha. Nosotros, decía Pibio. Entonces, hay que asumir responsabilidades, Mayer. Venir a decir que, que sigan pagando y que aquí me voy a quedar y diciendo que hay periodistas que, que están haciendo ese daño. Hay que presentar argumentos. Además, porque generaliza todo el gremio. Y quedamos todos juntados ahí. Yo hasta ahora, ¿quiere, quiere, quiere que les confiese? No he tratado personalmente al señor Luis Fernando Mena. Al señor Caicedo lo traté dos, tres veces, cuando fue candidato con el doctor Juan Fernando Mejía. De resto, no lo volví a encontrar como presidente. Simplemente hablamos por teléfono. ¿Me entiendes? No más. Así que, no tengo contacto con ellos para decir que tengo contacto y que le estoy pagando o que estoy buscando cosas para que lo perjudiquen a usted, Mayer Candelo. Está completamente equivocado. Pero escuchemos esta parte donde tocó a los periodistas. Es entendible que hoy me quieran cobrar un muerto ajeno por solo por lo que han hecho que te dije anteriormente. Le pagan a la gente para que me crucifiquen, pero la realidad no es de hoy. Son ocho meses. Yo llevo dos meses de los ocho donde el equipo viene psicológicamente golpeado. Por mucho que se trabaja, que se hace y que tenemos personas diferentes al entrenamiento y que nos ayudan en el entrenamiento mental, se les hace difícil porque son seres humanos. Y vivir esta presión no es fácil. imagen en el Deportivo Cali donde nuestros hinchas o yo como hinchas que soy también. Somos difíciles que nunca nos ha gustado nada. Así ganemos. Se hace difícil siempre la estadía en un equipo como el Deportivo Cali. Pero que esto hay que seguirle dando el pecho a esta situación. Yo no me voy a rendir nunca. Los que quieren que me vaya no me voy a ir. Podrán seguir pagando, podrán seguir haciendo locura, fiestas, pero aquí estaré. Porque si algo creo es que amo esto y quiero ayudar a la causa y al final, no será hoy, pero al final nos abrazaremos y venceremos más a los que están haciendo daño que a los que quieren cambiar esto y nosotros vinimos fue a ayudar a cambiar esto y a cortar miles de cosas que se vivieron que hoy se está pagando no Mayer, sino la institución Deportivo Cali porque aquí piensan es en el ego personal, no institucional y nosotros venimos es ayudar a la institución porque es donde nacimos, es donde nos entregaron todo y creemos que siempre en el cielo hay un Dios que todo lo ve y es más poderoso que hasta el mismo mal que quieren hacerle porque creen que me están haciendo daño a mí y a mí nadie me está haciendo daño, se lo están haciendo a una institución como el Deportivo Cali que dicen a mala y no la respetan, que tienen cero respeto por ella y que hoy el hincha se va indispuesto, se va molesto cada fecha, pero que tampoco conoce todas las verdades que sí existen aquí y que no dejan que de pronto esto crezca. Y lo que me dices que hay que claridad, quisiéramos que dieran la claridad a ellos porque ellos son los que le hacen daño a la institución, no yo, esperamos que sean valientes así como son valientes de hacer locuras porque están pensando en el entrenador que es Mayer Candelo o no en la institución que es más valiosa que una persona y que deseamos que en vez de hacerle más daño de lo que le han hecho, ayuden para que la causa salga de lo que estamos viviendo porque si decimos amar al deportivo local y no nos podemos comportar tan bajos como lo han venido haciendo. Rico poder uno expresar todo lo que desea, pero pues también hay que cuidar la boca muchas veces para no llegar a chocar más de lo que estamos. También me da tristeza que ustedes como profesionales se presten para muchas cosas, no te estoy culpando, estoy generalizando, se presten para muchas cosas que el fútbol no se las merece y menos una institución como esta porque creo que esta institución nos ha dado oportunidad a todos, a nosotros como jugadores, a nosotros como entrenadores hoy, a ustedes como periodistas, a un hincha mismo y que la queramos destruir entre todos, es triste que en su momento diremos todo, llegará el momento donde hablaremos, donde ustedes también tienen que hacer, respetar o valorar más su profesión y no hacer locuras como vienen haciendo. No los estoy culpando que ustedes sean el problema del Cali porque el problema del Cali no es hoy, son ocho meses, ocho meses que llevamos sin ganar partidos, tener una buena campaña que hoy como entrenador del Cali claro me cae todo el peso a mí y lo asumo y lo asumo porque por eso me contrataron que me vaya a rendir no me voy a rendir porque no me voy a rendir si estuviera en otro equipo de pronto iría me voy estoy en el equipo que amo en el que soy hincha y en el que quiero aportar para cambiar este momento y que la gente que está en contra a mí no me va a hacer mal no me va a hacerme a un lado sino que me da más fortaleza para seguir ayudando y buscar la mejoría de este equipo y poder llevarlo donde merece estar. Bueno, bueno muchachos dos quince minutos estamos cogidos de tiempo y el tema es bastante cadente primero me da a pesar de más ya saben porque están habiendo fantasmas donde no hay decir que los periodistas que los periodistas somos culpables de lo que le está pasando al equipo deportivo Cali es un desabrupto de una persona que está definitivamente desconcertada que no sabe qué hacer y que como no tiene argumentos tácticos para que su equipo pueda conseguir una victoria entonces acude simplemente a refugiarse en la responsabilidad de los periodistas para indilgarle a los medios de comunicación lo que le está pasando al equipo verde y blanco ahora yo sí le pido al presidente del equipo deportivo Cali y al doctor Fernando Mena que nos sitia una rueda de prensa con Mayer Candelo y con todo el comité ejecutivo porque si él tiene pruebas porque él dice que están pagando si él tiene pruebas de todo lo que está diciendo esta olla podrida tiene que destapar sí porque porque es que aquí estamos quedando perjudicados estamos quedando metidos en la cochera todos y hoy che con todo lo marrano no Mayer no 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 yo eso no se lo voy a permitir usted tiene que definitivamente direccionar y particularizar lo que acaba de señalar anoche preocupado y mortificado por el resultado usted lo que tiene que hacer es una autocrítica mírese por dentro lo que está haciendo con el equipo pues es que ayer usted es responsable de lo que le pasó al equipo en el segundo tiempo usted desarmó al equipo ayer usted le quitó al equipo deportivo Cali en la mitad de la cancha dos jugadores que en el primer tiempo mientras Cali tuvo ese pasaje en donde le pudo estar ganando el equipo Bucaramanga fueron importantes le estoy hablando de Segura y le estoy hablando de Luna y esos otros jugadores al lado de Velasco no estando Teo y no estando Santiago Mosquera que es el otro jugador que medianamente le puede ayudar técnicamente a Velasco teniendo Velasco a Segura y a Luna pues va a tener cómo distraer y cómo moverse pero si usted le quita a esos otros jugadores lo dejó solo dejó solo a Velasco sin quien le pudiera acompañar para una pared para intentar subir esa pelota y el pobre Ángelo arriba prácticamente peleando allá con los defensas del equipo Bumangués sin que nadie le pudiera tirar una pelota claro un balón claro sin que nadie pudiera asociarse puntarse hacer un fútbol colectivo como lo hizo al principio del partido Cali comenzó como una tromba segundo ni que eran minutos segundo 38 Cali le hizo un gol y le hizo un gol porque le hizo presión alta con un Mina saliendo con un Segura saliendo desdoblándose con un Kevin acompañando estiando por el centro para distraer con un Ángelo moviéndose y entrando y saliendo o sea moviendo el bloque pero el equipo en el segundo tiempo ¿cuál es el segundo tiempo? el equipo después del empate de Bucaramanga desapareció el equipo perdió el control perdió los estribos perdió el manejo de pelota perdió los espacios apareció un jugador un solo jugador Sherman Cárdenas apareció Sherman Cárdenas que ni siquiera se atrevió a pasar la mitad de la cancha no Sherman desde la primera línea desde ahí desde ahí fugaba y desde ahí surtía surtía caballero surtía Díaz surtía ya a Dayro y ahí se movía y le movió el equipo como quiso Sherman Cárdenas y les generó posibilidades en predio del equipo deportivo de Cali cada vez que la pelota pasaba por Sherman Cárdenas había peligro porque es muy vertical es un jugador muy cerebral su bosque no necesita correr mucho lanza y lanza bien y la entrega bien y el Cali es una mata de nervios en el sector defensivo impresionante Cali queda submeditado a los rechazos de Burdizo y de Mera queda a eso no hay un volante en la mitad de la cancha que asuma la pelota que coja la pelota que saque ese primer pase con claridad para que el equipo empiece a generar el bloque frente a lo que hacía Bucaramanga y si a eso le sumas que Bucaramanga cuando perdía la pelota retrocedía muy bien el bloque se hacía corto entonces lo hacía denso entonces el Cali no tenía como poder pasar queda supeitado a que se inspirara a Mina a que de pronto lo hiciera Mafla que ayer también volvió a tener un partido flojo Mafla ¿me entiendes? y a Velasco que pudiera inspirarse pero definitivamente el talimán de Velasco es Teo si Teo no está Velasco no juega bien y pareciera que va a tener que llegar Teo para que Cali pueda ganar un partido porque Candelo no pudo ganar un partido va a tener que llegar Teo para que Cali pueda ganar un partido ya cumplió la sanción entonces ya para el próximo partido va a jugar Teo y van a ver la diferencia de Teo con Velasco y van a ver la diferencia de Velasco con Teo porque Velasco si no está Teo se apaga vuelve a ser el Kevin de el Kevin que amarra pelota que lleva no descarga el Kevin normalito el Kevin normalito que no gravita para nada que no remata al arco el Kevin que no se atreve el Kevin que no se muestra que no es protagonista y ella le saca esa alumna y le saca esa asegura chao chao completamente y el equipo quedó prácticamente sin quien generara la mitad de la cancha pero a mi más que eso me preocupa pero a mi me preocupa sabes que más la primera línea yo en esa primera línea si la veo grave ayer este muchacho el que hizo el gol John creo que se llama John Rodríguez creo que se llama caballero ese muchacho jugaba espaldas de los volantes gravitaba se dio un vestín por ahí impresionante vos veías las líneas del Cali y ese muchacho gravitaba entre mera y gravitaba entre el primer volante de línea entonces no puedes dejar poder jugar en línea pero no puedes dejar gravitar a un jugador de esos en medio de dos líneas jamás y por eso es que y Sherman Cárdenas cuando tiene una tiene una 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 no ese pie es muy preciso hermano ese pie lo colocan como con la mano es como con la mano entonces no puedes no puedes colocar no puedes dejar primero a Sherman que gravite y que pueda enviar pases tenés que irlo a cerrar y a marcar segundo no puedes dejar las marcas a espaldas porque te van a hacer por eso es que se vio muy mal ayer Bordizo hay que decirlo a Bordizo se lo quebraron dos veces y vaya usted fue por este muchacho Sánchez que nos salvó la noche salvó la noche se lo digo definitivamente Sánchez se atajó penalti el penalti lo de Airon Moreno y el mismo Bordizo se equivocó dos veces también que casi le cuesta el gol Airon Moreno no fue el que le picó la pelota y después sacó el balón de la línea ah no si de la línea yo pensé que estamos hablando del penalti porque también atajó el penalti a Sherman Cárdenas correcto el pelado ayer fue definitivamente la gran figura porque ayer Bucaramanga perfectamente pudo haber ganado el partido y por eso se enojó Dair porque él sentía que le podían ganar al Deportivo Cali yo la jugada del penalti muchos dicen que no hubo penalti le pregunto se ganó la titular Miguel Sánchez se le está ganando se le está ganando con el partido que se tapó ayer y el penalti que ataja eso lo reviste definitivamente de más confianza y espero que lo sigan rodeando y la jugaba con Dair Moreno también el mano a mano también que se la cacó de la raya a veces a quien me recordó en la del penal a Calerito como volaba Calero así para el penalti así comentamos el partido ayer la atajada de Sánchez es muy parecida cual largo era Calero así se tiraba y así llegaba entre el palo y las manos de Sánchez se evitó el gol para el conjunto Deportivo Cali vamos con los invitados y no se meta mentira el mayor no se meta mentira el problema del ser humano es que se mete mentira usted tiene que mirar para adentro no mire para afuera escuchemos entonces otra parte de Mayor Candelo después del partido frente a Bucaramanga donde ya enfatiza un poco más en el tema del juego del equipo verde y blanco no a mí nunca me han condicionado a nada yo estoy aquí tranquilo porque de parte de los directivos he tenido el apoyo a pesar de que aquí se han manejado cosas diferentes que no son normales que muchos no quieran aceptar que yo sea diferente a que esté condicionado de estar en el equipo pues hubiera querido uno estar en este equipo porque uno es hincha uno ama esto y no se esperaba que gente pagara que gente hiciera locura nomás porque no aceptaban que fuera yo o porque ellos no me escogieron pero pues usted le jodió hasta hoy soy el técnico del Deportivo Cali todavía y nadie me ha hablado de que estoy condicionado o que me tengo que ir o algo la inseguridad la inseguridad nos ha ganado más que el talento que tienen ellos a los variantes queríamos que siguiera lo que queríamos al principio que era jugar poder presionar arriba afortunadamente hoy Luna hizo un gran partido y me tocó sacarlo por su rendimiento su parte